Voy a mil y no puedo parar y inútil controlar mis deseos y apunto los minutos para ti mi propio récord. Voy a mil, pechando en no sé qué. Tranquilízate, no te asustes. Mis huellas se desgastan, tus pistas me despistan. Dime cuándo, cuándo me quedaré quieta. Ahora quiero todo en este momento para mí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!